Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, aquí Rampa ya reportándose con otro video. En el video de hoy quiero discutir con ustedes los mejores 5 rifles de asalto en el Advanced Warfare, ya que poseo la mayoría de ellos y pues antes de que comencemos con eso, déjenme decirles que yo no he prestigio ninguna vez, así que no crean que los he conseguido por hacer todos esos prestigios maestros y todo eso, y tampoco he comprado suministros avanzados ninguna vez, así que todas las armas que les voy a enseñar han sido así, suministros regulares y todos los tengo en una sola cuenta, pero con ese fue el camino, comencemos con el video. Bueno, después de haber probado la Vali, la Insanity un par de días, llegué a la conclusión que la mejor rifle de asalto en este juego, en verdad sí es la Insanity y pues mis ventajas para los rifles de asalto son bastante estándar, siempre uso despercibidos para que no me miren los UAV, en la ventaja 2 siempre uso ojos ciegos simplemente para que no me corten la racha así como con dron de asalto o algo así, y en la tercera ventaja siempre uso dureza y carroñero simplemente para no quedarme sin balas y que mi arma no se mueva tanto cuando me encuentre alguien de frente y me disparen. Después por las rachas siempre uso el UAV con velocidad, detector de amenazas y tiempo extra simplemente para que dure como unos 40 segundos, después uso el pirateo para que los enemigos no puedan saltar y dure un minuto porque lo uso con eso, el deshabilitar trajes y duro tiempo extra. Y por último uso el Warbird con tiempo extra y defensor porque siento que es un poco mejor que agresor porque agresor anda por todo el mapa, pero el defensor, ustedes tras que lo llaman como que aparece encima de ustedes y los cubre, pero yo lo uso generalmente como que si estoy en una racha lo llamo y el mismo me cubre. Bueno, es que llegué a la conclusión que el HVRA Insanity es mejor porque esta agrega tanto cadencia como daño y pues siento que estas dos van bastante bien porque siento que el HVRA Insanity es un arma mucho más versátil que la Ball Obsidian Steed, así que por eso en mi opinión es el mejor rifle de asalto en el Advance War, pero déjenme saber en las descripciones de abajo si ustedes están de acuerdo con esto o no, pero bueno, en el segundo lugar dejaría la Ball 27 Obsidian Steed simplemente por el hecho de que esta arma no se ve afectada en nada al agregarle un silenciador, siempre la distancia para matar a tantos metros se mantiene igual y pues creo que es la mejor arma para irse con una clase así bastante desapercibida, de ahí las ventajas y las rachas se mantienen igual, entonces sí dejaría la Ball Obsidian Steed como el segundo mejor rifle de asalto en el Advance War. En el tercer lugar yo dejaría la Hall Puncher, yo sé que esta arma no es élite y que la Steel Bite agrega 3 de daño mientras esta solo agrega 2, pero la Steel Bite también quita una decadencia, lo cual siento que le quita bastante ritmo a la RX, así que dejaría la Hall Puncher porque de igual manera la Hall Puncher lo único que les quita es un poco de precisión, que van a sentir que el arma retrocede un poco más y que un poco más de handling porque simplemente solo es que sienten que el arma es un poco más pesada, pero eso es todo y pues no podemos olvidar que la RX ya tiene un cargador de 48 balas ya de fábrica y con cargadores ampliados lo deja en 67 balas, lo cual en mi opinión es bastante útil. Después en el cuarto lugar tengo la AK-12 y muchos dirían que la AK-12 Ripa es la mejor variante de la AK, pero la verdad en mi opinión no porque como ven la AK-12 sí le da más 1 de daño y 2 de precisión porque la verdad es un arma que no retrocede para nada y bastante precisa pero le quita muchas balas en mi opinión porque las deja en 22 balas y las deja en 33 con cargadores ampliados, pero la verdad en mi opinión la mejor variante de la AK es esta porque siento que 1 de cadencia le viene mejor a la AK-12 en vez de más 1 de daño y pues la AK-12 de Heart Trigger no se ve afectada en cuanto a los cargadores siempre se mantienen en 30 y con cargadores ampliados en 45, pero creo que aquí se vendría más al tipo de jugador que vaya a usar el arma porque creo que la AK-12 Ripa sería más para un jugador que le gusta disparar de lejos y la Heart Trigger para alguien que de cerca pero en mi opinión y a como juego yo, yo dejaría la Heart Trigger antes que la AK-12 Ripa y la usaría con cargadores ampliados y la culata y esa sería más o menos mi racha o perdón mi clase para sacarme feroces y eso y rachas altas porque como ven el UAV como les dije al inicio, después el drone de asalto con los misiles y que se maneje el solo, después el Warbeer con defensor no agregó tiempo extra y el bombardero así sencillo y ¿por qué tengo las rachas así? porque si notan ven que el UAV es de 850 puntos, el drone de asalto 850 puntos, el Warbeer 900 puntos y el bombardero 725 puntos entonces cuando ustedes estén jugando van a ver que van a estar sacando las 4 rachas prácticamente al mismo tiempo y de esta manera van a estar circulando entre sus rachas y las van a estar sacando más y más de manera más rápido y por último, mi arma, no mi arma favorita pero una de mis armas favoritas creo que sería la Supernova y yo sé que está en la Gigawatt que creo que es la que también agrega daño pero de igual manera la Gigawatt como que le quita precisión le quita de casi todo, solo para agregarle uno de daño y pues aquí la E4 Supernova le agrega ese mismo daño y solo le quita un poquito de handling que solo es que el arma va a ser un poquito más pesada pero es prácticamente nada y les voy a demostrar que esta arma mata de tres tiros, ya van a ver que salgan los muñequitos ahorita uno, dos, tres, entonces como ven es un arma bastante útil y como ven es un arma que puede ser que se sobrecaliente y pues no van a necesitar de carroñero entonces de igual manera van a poder andar siempre tres accesorios y como ven aquí ya no utilizo carroñero y siempre las cuatro rachas que les mencioné antes pero esas serían mis top cinco mejores armas en el Advanced Warfare primero la Insanity, en el segundo lugar la HB, la Valve 27 Obsidian Steed en el tercer lugar la Hole Puncher, en el número 4 la Heart Trigger y en el número 5 la E4 Supernova pero esa solo es mi opinión muchachos, déjenme estar en la sección de abajo si ustedes están de acuerdo con todo esto no olviden dejar un like si les gustó el video, suscríbanse si son nuevos para que no se pierdan de ningún video del futuro cuídense mucho y nos veremos en el siguiente video ¡Suscríbete!